Por el postergado de la fecha 3, Lanús recibió a Guay Urquiza. El primer tanto del encuentro llegaría tras este centro de Sofía Gell y Mariana Gaitán convertiría el 1-0. El 2-0 llegaría a los 30 minutos del primer tiempo tras una mala salida de Pucheta, la arquera Granate y Mariana Larroquette definiría para poner el 2-0. El tercer tanto del encuentro llegaría a los 37 minutos y Mariana Gaitán nuevamente la pincha para poner el 3-0. El cuarto gol del partido llegaría a los 39, donde Mariana Larroquette la para de pecho y define de esta manera para sellar el primer tiempo. El quinto gol del encuentro llega a los 8 minutos del segundo tiempo en los pies de la goleadora Mariana Gaitán, que por la tarde ya tendría su hat-trick. El sexto gol del encuentro llega a los 13 minutos del segundo tiempo tras esta gran jugada personal de Paula Ugarte y nuevamente la goleadora Mariana Gaitán pone las cosas 6-0. El séptimo gol del encuentro llegaría a los 22 minutos de la segunda parte. Milagros Menéndez tras este rebote pone las cosas 7-0. El octavo y último tanto del encuentro llegaría a los 33 minutos tras este zurdazo de la defensora Sofía Gell y los 3 puntos se irían para Villalinch.